En la sesión, el Consejo de Gobierno se aprueba una batería de ayudas para el sector industrial por valor de 24 millones de euros. En concreto, se autoriza 12 millones para ayudas a industrias agroalimentarias, 10 millones para ayudas a pymes industriales y 2 millones para la convocatoria de grandes empresas industriales. El Gobierno de Navarra, como digo, ha acordado hoy esta aprobación de este compromiso de gasto plurianual necesarios para promover tres paquetes de ayudas, como acabo de mencionar, del sector industrial, que en total son 24 millones de euros. El objetivo es fomentar la inversión industrial, apoyar el crecimiento sostenible del sector, la competitividad y la creación de empleo.